como están mis queridos audio lovers sean ustedes bienvenidos una vez más a la cochera de mi casa yo soy chepe audio man encantado de recibirte una vez más por aquí y pues el día de hoy brevemente te voy a enseñar un trabajo que estamos una vez más rediseñando es el chevy de mi amigo arturo que hemos contado siempre con la fortuna de su preferencia y pues le hago este vídeo a este coche porque es de las pocas personas que yo conozco que de verdad ama su carro y dos o tres veces le ha cambiado de color le cambia máquina le cambia rines y este pues bueno ya le tocaba al audio así que vamos a conocer este increíble chevisito y pues bueno aquí nos encontramos con mi amigo arturo que está por aquí que no quiere salir de la cámara pero bueno arturo cuánto tiempo tienes tú con este carrito más o menos como siete o ocho años más o menos cuánto se le tiene que invertir a un carro para que quede así como tienes el tuyo pues yo he invertido de todo lo que ya le he hecho son como más o menos ya han invertido como 200 mil pesos más o menos 200 mil pesos para tener un chevy así vamos a conocerlo y bueno mis queridos de lovers aquí está ya este increíble chevy que es color gris acero eso trato yo de identificarlo así o al menos yo así conozco este este color y chequen este carrito trae bolsas de aire y chequen la altura que trae prácticamente se come la llanta y chequen prácticamente en el suelo está este chevisito las carcasas que trae aquí los accesorios el depletor del vidrio y chequen el increíble quemacoco panorámico que tiene es totalmente de cristal este según arturo me dice que es de una camioneta de volkswagen la verdad no recuerdo que el coche me dijo que lo tiene pero quiero que chequen el increíble tablero también que tiene aquí están los diferentes tipos de marcadores este el sistema de las bolsas de rx se controla y este volante al parecer es de un auto europeo qué bueno algo así él te lanzó a preguntar arturo a ver qué es lo que tiene no que es de un coche que también es de opel o algo así que en otros países llevan estos accesorios él ha ido encargando esto a otros países porque quiere personalizar cosas y muy muy diferente su chevi chequen ahora lo ves cómo está de chaparrito y bueno a lo que acabamos de hacer nosotros pues es esta parte de acá atrás arturo es súper seguidor de la marca mexicana magnum siempre le ha gustado y pues bueno aquí está un bajo de 500 rms doble de 4 ohms este es su amplificador 1001 es monoblock y este su amplificador de cuatro canales cuenta con dos bocinas 6x9 igual de la misma marca magnum también y en la parte de frente está también trae un set de medios en las puertas de esta increíble marca mexicana aquí trae el compresor cromado puedes ver y en la parte de acá trae su tanque de aire por eso también se lo reacomodamos le mejoramos la instalación y ya traía lo de las bolsas y pues bueno así es como como luce este increíble chévisito vamos a verlo también acá adentro este consiguió una sala de un bm no un mercedes benz y chequen qué increíble sala tiene el aquí tiene también hay una una coderita y una pantalla de 8 pulgadas una pantalla multimedia y pues bueno este es el trabajo del buen arturo y pues así se ve la la sala ya colocada como ven audio lovers este es un increíble chévisito y pues este en la parte de acá atrás regresando a lo del audio por cuestiones de espacio trae una cajita sellada de un pie 75 y este trae un restaurador de bajos en ecualizador lo que quiere decir que él va a poder reproducir casi todos los rangos musicales él no quiere escandalizar únicamente quiere que cuando vaya manejando su chevy se escuche bonito dice que está allá afuera es el buen perris el escandaloso aquí del taller luego vamos a grabarlo para que nos vea un demo aquí viene llegando el chiquis el famoso ser niño como siempre llegando tarde a las entregas claro que no el dj que te pongo la mejor música la el de sangre qué pero no la espalda la espalda la espalda ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis queridos audio lovers Y pues hasta aquí vamos a dejar este sencillo video No sin más Agradeciéndoles siempre La preferencia por ver Nuestro contenido, muchas gracias por seguirnos En Instagram también, ya muchos audio lovers De aquí nos han empezado a seguir Y pues bueno, yo soy Chef y Audio Man Y los espero Pronto para seguir hablando del Car Audio Hasta luego